obviamente también estaban bien cabrón las tiraderas, las tiraderas siempre han sido parte de la cultura de género y de repente cada vez que salen tiraderas recientes la gente dice papi que son jamás y nunca son como las tiraderas de antes, tus tiraderas con tempo y con tiraderas con mexicanos fueron clásicas, obviamente mexicanos que en paz descanse, hablo un poco y resúmeme esa pendeja cómo realmente fue esta pendeja, o sea, es cagante esta era una tiradera más que lirical porque la realidad es que eso muchas veces estaba en serio, o sea, pero yo y yo no tenemos guerra con nadie que no fuera por un problema, o sea, nosotros no decíamos mira quiero medir fuerza con fulano, ¿entiendes? no, 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 ese era el flow de nosotros, nosotros era que tú nos hicieras algo, ¿entiendes? que tú hicieras algo contra nosotros, o atentaras contra nosotros, pues nosotros íbamos a defendernos en el caso de lo de mexicanos, primero, mexicanos, playero lo había ayudado a él, lo había recogido en su casa y lo había ayudado para, pues había, ya playero tenía su trayectoria, pero con playero él como que solidificó su carrera y esto y lo otro, y nosotros teníamos un problema con playero porque nosotros éramos parte del corrido de playero y cuando íbamos a grabar para el playero 40 yo fui grabé donde playero, que de hecho playero es mi pana, o sea, lo considero el padre de nosotros de la música, tengo muchísimo respeto por playero, en aquel momento esa ignorancia pues me dio para eso playero pues primero me decía, mera, tengo la parte tuya grabada, no me gustó la doy y la, no, pues está, mera negro, papi, para que vaya a grabarla otra vez porque a playero no le gustó yo, pero que raro porque en medio que no me gustó, no le gustó la tuya en esos tiempos, pues obviamente yo era una persona que todo el tiempo estaba maquinando y yo dije, ajá, sí, y yo le dije, papi, ya eso es lo que el hombre va a hacer el hombre está buscando una excusa para no meternos en el disco y yo le dije, mera, sí, ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿qué? le vamos a tirar ¿cómo así? y yo le dije, sí, nosotros vamos a hacer un corrido aparte y le vamos a tirar el playero estaba molesto porque yo había cogido parte del corrido del 37 y lo había llevado a grabar con DJ Joe ah, diablo y aquel tiempo era como que una exclusividad esto y lo otro, pero ahora nosotros nos pagamos por exclusividad ¿entiendes? al final de todo, pero por exclusivo, ¿por qué? págame entonces, ¿entiendes? este, y by the way, quien me llamó para grabar el disco de DJ Joe fue Alex Gárgola que era vecino mío también y cuando yo se oye Alex Gárgola aquí y se llevó un mierdero ahora mismo sí, 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 Alex Gárgola no tenía que ver ninguna relación con playero no, no, es que al final del día no había, en serio no había exclusividad de absolutamente nada no, o sea, no había un contrato ni nada por el estilo entonces pues hubo como una espina por eso y a raíz de eso pues como que hubo un un tom y dame de que sí, a ti, sí, a ti a la cuestión que nos salimos en el 40 eso cuando nos salimos decidimos hacer nosotros hicimos un corillo aparte se llamaba el escuadrón del pánico de acuerdo, cabrón yo, Giblá este, Trevor Clan y Rankington que estaba encojonado con playero ¿entiendes? también y los reclutamos son sicarios, es cabrón papi, vente con nosotros ya, te vamos a tirar a esta gente sean pa'l carajo entonces Rankington como estaba como medio molesto yo digo, dale, pues dale y hicimos un corillo en aquel momento tirarle a playero que era lo más grande papi, era como que ¿cómo? usted le va a tirar a esta gente ¿entiendes? y aquel tiempo estaba a tempo con nosotros ya mucha gente desconoce la historia con David que yo conozco a David desde cero, cero, cero desde que se llamaba Tempody y eso él te lo puede confirmar ¿cómo? él se llamaba Tempody ¿Tempody? de David ahí entendí Tempody yo, coño no, no, Tempody Tempody ok y cuando yo lo conocí que me lo conocí un pan amigo cutito allá en Ponce me acuerdo que yo empecé a treparlo en los paris conmigo Tempody sin haber grabado pero tiene nombre como si fuera una tuna o la tuna de Tempody no, era Tempody de David ah, ok, 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 ok jajajaja hola estoy viendo con Tempody Tempody mi pana, eh, cabrón este jajajaja y empecé a treparlo las tarimas inclusive después lo iba a grabar y yo tenía una relación con Tempo de como si fuera mi hermanito ¿entiendes? este pero él veí su su sueño era cantar con playero ¿entiendes? porque era la meca ¿entiendes? no lo culpo entonces él decía ya lo le voy a tirar la playero entonces la oportunidad mía de grabar con playero esto no porque esta gente ya grabó con playero ¿entiendes? digo yo asumiendo yo que él pensó eso él no quiso grabar pero nosotros al tirar la playero pues mexicano que tenía las cabras metidas en todo el género como el tipo matón el hombre que era prófugo el hombre que entiende esto y lo otro la verdadera movie la tenía el hombre montada pues él se sintió la obligación de defenderlo ¿entiendes? entonces nosotros estamos sin la emisora estamos promocionando el disco y vino vino mexicano y llamó para la emisora era coyote parece mentira que tú estés entrevistando esta gente hablando así de playero de mi carnal esto y lo otro y ahí fue que empezamos nosotros a discutir este en la emisora eso fue con coyote con coyote en mix en I-96 en I-96 anda pa'l carajo en rap en reggae en 96 exactamente que había que ir a la fajarda anda pa'l carajo yo vivo había que ir a la fajarda al carajo viejo pero la llamada fue random o fue que coyote la puso no fue random pan cogiendo pan pan llamó va a ver pero mexicano está ahí que quiere hablar bollo al aire sin cojones papi y en ese momento no se grababa tú hubieras grabado eso un podcast se hubiera ido viral full cabrón papi pero como cinco llamadas entiendes enganchaba y nosotros decíamos tres o cuatro y volví a llamar para atrás mira que el hombre está en la línea bollo en la línea una discusión cabrón en el aire exactamente no papi pero mira malo de lo que son unos faltan respeto de los otros que falta respeto de quien carota mencionaba a ti jodio presentado al prófugo ajá uy que nervio no y el chiste es que en 96 digo si 96 y en Fajardo en Fajardo cabrón soy el hombre en Fajardo sabe que nosotros no usted es cinco usted es cinco cojones usted es en tu pueblo papi que pajo exacto y entonces al final de todo acuérdate que la dinámica en la música es que tú tienes muchos amigos entiendes y los amigos tuyos pues de repente sienten que la falta de respeto tuya es a ellos también claro entonces de repente el pana el pana del que yo no los conozco se me puede parar al lado de mí entiendes y te da lo tuyo entonces te ponen un bofetón o lo que sea entiendes al final de todo esa era la tensión de eso y el género pues estaba la calle bien involucrada este porque nosotros prácticamente la música siempre era donde cantaron la calle donde nos contrataban eso básicamente era como que papi yo se quebrero con ustedes entiendes y aquel se hizo pana mío entonces pana mío se andaba conmigo pero era no era no era cuestión de que andábamos queriendo darle un tiro a nadie entiendes era que viviéndonos una película esa es básicamente entiendes siempre tú ibas a tener panas que te iban a salir por ti o estaban dispuestos a salir por ti yo me acuerdo una vez que a mí me paró la policía pues yo iba a las millas para casa y yo cuando el guardia me dice mira cuál es la prisa que te tiene no papi que esto aquí está oscuro esto es lo otro oscuro si a ti nadie te va a hacer nada aquí tú sabes que fulano siempre te va a defender a ti yo diablo como así y como el guardia sabe eso como así regao caballo que tú hablas no te hagas yo te escuchaba te mencionando las canciones todo lo otro y papi yo me quedé callado dale dale síguelo por ahí dale y para que tú veas hasta qué punto se regaba ese tipo de cosas y nada como es lo que él quiso decirle que a raíz de que había la fama de que tú conocías fulano sultano sultano pues como quien dice nadie se atrevía a joder contigo la cosa es que mexicanos y nosotros aunque si braveamos jodimos discutimos nunca pasamos la raya verdad al punto él de una forma u otra él tiene una madurez de que él sentía que la cosa se podía salir de las manos oye me la me contó cuando lo entrevisté que una vez en un party no sé dónde carajo el podcast está aquí pero me acuerdo como si fuera ayer que él se fue a las manos con alguien porque se puso nervioso y decía que si no le metía par de puños a alguien que se lo iba a coger de punto a él una patronal o un party de algún lado no recuerdo no te acuerdas de mexicano con mexicano no yo me recuerdo de por ejemplo este una vez esta no este esto ojibla es un personaje hermano quien ojibla es un personaje porque es que ese ojibla le gustaba buscar problemas le gustaba le gustaba cocotilla verdad le gustaba cocotilla exactamente no buscar problemas sino que cuando él sentía que tú te querías guiar papi él te iba a llevar contra la pared entiendes él le metió un par de cascarazos a gente porque se ponían luciditos no no porque se ponían luciditos sino porque lo llevaban contra la pared ya tú te cruzaste la línea de falta de mal respeto él no era una persona tenía una buena pega ese cabrón me imagino no era diálogo al chacho se fue invicto sí porque papi el hombre era bien rápido una cosa ridícula el tipo es baratado una cosa ridícula entonces nosotros estamos caminando en Rubén Rodríguez verdad había un concierto y da la mala pata el diablo que cuando vamos caminando así alrededor pum nos encontramos mexicanos y él andaba con alguien una mujer y cuando nosotros y cuando yo vi a mexicanos y yo negro mira este hombre ahí y ahí el hombre dice mira que chiquito es el mundo y viene y le echa el brazo a la tipa y allí le dice que hay y el hombre dice papi aquí en el gallinero usted esto es Bayamón está ahí con la doña y viene allí y le dice es la doña tuya y yo y él dice sí además el seno era la tipa que tú estabas otros días y yo en la mente que no cabrón no te creo ya yo me cago así como que ¿qué?